Buenos días a todos, muchas gracias por estar en esta que también es la Casa de la Justicia. Este también es Palacio de Justicia y esta justicia también es para todos. Primero, que sepan que son bienvenidos en esta que también es su casa. Primero, que sepan que también nosotros estamos de acuerdo en que se defienda fielmente, con mucha firmeza, la carrera judicial. Somos hijos de la carrera judicial, eso es lo que a nosotros nos legitima y eso es lo que vamos a defender. Este gobierno judicial se ha manifestado en voz de mi persona acerca de que se defiendan los derechos de las personas que ya estamos laburando para la institución. Nuestra solidaridad, no solo con su lucha, sino con la lucha de todos nosotros. Estamos revisando cuáles serán las actividades que nosotros tenemos que desarrollar, pero desde ya, si alguien le estaba preguntando, debemos decir que nosotros, el Poder Judicial Local de Aguascalientes, estamos a favor de la carrera judicial. ¡Sí, sí, 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 Estamos trabajando juntos y espero que sea a favor de la justicia. Cuenten con nuestra solidaridad e insisto, bienvenidos a esta, que también es su casa, porque tan juzgadores como el federal, como el local. Hermanos, bienvenidos aquí. Gracias. ¡Gracias! El juez imparcial es carrera judicial. ¡Avisados conscientes se unen al contingente!